Tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tu libreto de siempre te han repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero sos tú siempre A mí me gusta Para mí es suficiente Yo digo que sí No, que cante más A mí también me ha gustado mucho Ya Creo que en las partes agudas En las partes agudas Tienes que pulir porque no estamos llegando a la nota Que tendría que ser Si quieres cantar otra, lo que pasa es que estoy súper nerviosa No te preocupes, relájate ¿Qué otra canción tienes? Espacio Sideral A ver Yo le he comprado que no me ha gustado tanto Sin embargo, creo que por ahí tú tienes un parecido con Joey Mi problema es Jesse Que no se parece a nada Oye, qué malo, es igualito Promotamente cerca de parecerse Y creo que te das cuenta por cómo te estás riendo Entonces ¿Cuál es Joey? ¿Jesse? ¿Cuál es cuál? Escuchemos Espacio Sideral Esa canción es mi favorita, dice acá Quisiera ser un superhéroe Ah, es como Sasa Y protegerte contra el mar Y protegerte contra el mar Regalarte labial hacia En un plato de cera Y volar de nadie Espacio Sideral Y volar como lo hace super mal Me tienes tan nerviosa Supermuñeca de Capital Se está desarmando la canción Sí, lo que pasa es que Pero tu voz me gusta Se parece mucho a la de la cantante Y creo que a ti se te puede transformar físicamente Pero ¿Qué hacemos con Jesse? ¿Es tu mejor amigo? Porque estoy a punto de sugerirte que rompas la relación Y te busques otro Otro Jesse Porque si no Veo que te va a retener en la competencia Pero no se parece No, en verdad O sea, lo que sucede es que Yo me iba a presentar sola Pero Como era El grupo era de Jesse y yo Choteó al amigo Inmunda Toca la guitarra Eso fue lo que sucedió Ah, solo por eso No es porque era tu mejor amigo No, aparte, solo porque es mi amigo El primero que pensé fue él Yo tomo a consideración del amable público Que nos está observando A los verdaderos Jesse y Joy Y ahí está Joy Que yo siento que Joy Con cambio de color de pelo Por ahí podríamos estar cerquita Pero Jesse ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero creo que le ha conseguido la producción De una pareja Le ha conseguido a Joy Él es el gatito de Kiss ¿Estás queriendo ayudar, Adolfo? ¿Ese te parece mejor? No, no No No, yo tampoco El patriotista Y es Joy Y su alcancilla Malvado No solamente eso Además, Jesse es alto No iba a jugar básquet En algún momento de su vida Y habla Pero ella explicó Que no lo había traído Por su parecido físico Sino para que la apoye En la guitarra Y dijo Ya, tú tienes que ser Joy Y la panderetista Es que la panderetista No aparece Ella no aparece Lo que pasa es que ella es mi mejor amiga Entonces, este De verdad Ha venido con todos tus mejores amigos A presentarte Es como Como inseparable No Qué lindo Y te están apoyando ¿Qué opina tu amigo? Por favor, quiero escucharlo No habla Mira todo lo que se ha mencionado En este momento Sí, podría haber un cambio Ay, dime si no es el mejor amigo Más lindo del mundo Ay, qué lindo Y a él pasa, él pasa Luces de estrellas para ti En el mundo del espectáculo Hay que ser frío y práctico Yo te sugiero Busca otro Jesse Y vuelve a la audición Pero tú estás muy bien Tú en el canto En la imitación A mí me gusta Y como te digo Esa es mi opinión Las opiniones de mis compañeros Pueden contradecir Sí, efectivamente Tendrías que tener A la otra persona Que pueda acompañarte En el En el Pero es mi concurso Ya está bien Bueno, yo voy a decir que sí Gracias Listo Ya tienes dos sí Bienvenida a la siguiente ronda Gracias Sonida de la pandereta Ahí está Muy bien Gracias por tu tiempo, Jesse No vuelvas Casi, casi, casi Le dicen que no Pero ahí Maricarmen Le salvó por pelito Sí, un poco nerviosa La verdad Creo que por eso ha sido todo La pregunta del millón es ¿La amistad continuará Después de este casting? Sí, claro De todas maneras De todas maneras Oye, por favor, por favor Jesse, opina En este preciso momento Tiene que sonar la pandereta Pandereta, sonido Muy bien Ahora sí, continuamos Jesse, pasaste a buscar el joy Nada más Sí, claro No, bueno Ahí creo que va Me van a facilitar un joy por ahí Un Jesse Molesto, triste Llora 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 Sonido, sonido Dile algo, dile algo Dile algo llorando Hasta acá nomás O suerte y éxito Para la siguiente etapa Gracias, gracias Chao, chicos La pandereta, la pandereta Ahí está, muy bien Chao